El Hub de Bancas es un espacio de interacción para la Banca Pública de Desarrollo y otras instituciones de América Latina y el Caribe. En esta plataforma podrás encontrar cuatro iniciativas. Banca Digital, Comunidad de Práctica, Grupo de APPs y Proyectos LATAM. Banca Digital es una plataforma online que permite a los bancos de desarrollo realizar un autodiagnóstico. Consiste de tres simples pasos. Registrarse, realizar un autodiagnóstico y, de una forma sencilla y 100% online, se obtiene el índice de madurez digital. La Comunidad de Práctica de la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe es un espacio de diálogo e intercambio de experiencias sobre financiamiento sostenible para la Banca de Desarrollo y otras instituciones. Allí podrás encontrar publicaciones, noticias, eventos y participar de foros. También podrás contactar y conversar con otros usuarios registrados. El Grupo de APPs tiene como objeto apoyar a los bancos públicos de desarrollo en estrategias financieras y el fortalecimiento institucional para la estructuración de financiamiento de infraestructura a través de las asociaciones público-privadas, por medio del intercambio de conocimiento y facilitando recursos de capacitación y asistencia técnica. Proyectos LATAM. Reúne los proyectos de infraestructura y energía más relevantes de la región abiertos a inversión privada en un inicio de Brasil y México. Muestra las oportunidades más relevantes para los inversores, financiistas y desarrolladores. Visítanos.